Hemos tomado la decisión de, después de las noticias de, bueno, que ya está circulando en algunas ciudades cercanas a Jacobacci, por una cuestión preventiva y de mayor seguridad, lo que hemos decidido ayer en el COE, en conjunto con todas las instituciones, es bloquear el ingreso a Jacobacci en determinadas horas, en función de que este lavadero, que es un lavadero de sanitización, o sea que no es que el auto se va a lavar para ponerle ningún desodorante, acá se sanitiza con detergente y con lavandina, en la parte del habitáculo interno, y el bloqueo significa que va a funcionar este lavadero entre las 8 de la mañana y las 17 horas, porque a esa hora funcionan los comercios en Jacobacci, por lo tanto, el horario que pueden ingresar los vehículos que vienen de otras localidades va a ser ese. Los otros vehículos, lo quiero aclarar, los otros vehículos que van de paso de Jacobacci, o sea que van de Bariloche, supongamos, hacia Buenos Aires, esos siguen pasando normalmente, escoltados por la caminera, y pasan de caminera a caminera sin entrar a la localidad. Pero todos los vehículos que a partir de hoy ingresan a Jacobacci, tienen la obligación de pasar a hacer la sanitización vehicular y sanitización personal, que es la limpieza de calzado, lavado de manos, lavado de cara, se le aplica un barbijo que es de uso estrictamente obligatorio, la persona no se lo puede sacar durante toda su estadía en Jacobacci, durante las horas que permanezca, y por lo tanto, si también contrata a otras personas para ejercer el servicio que tenga que ejercer, ya sea carga, descarga y demás, ese proveedor le tiene que también de aprovisionar de barbijo a la persona que contrate. Esto no persigue otro fin que el de seguir cuidando a nuestra comunidad, esto no tiene nada que ver con molestar ni entorpecer la labor de nadie, es todo lo contrario. También es válido para los comerciantes que van a buscar mercaderías, que hay varios, que tienen que seguir proveyendo a Jacobacci, a sus propios comercios, a comercios vecinos, que salen a otras localidades, San Carlos de Bariloche, El Valle y demás. Esos comerciantes que son de la localidad también tienen la obligación de pasar por acá. Tendrán que llegar a Jacobacci entre las 8 de la mañana y las 17 horas. Quiero poner en aviso que aquellas personas que quieran ingresar a Jacobacci, lleguen a las 17.01, no van a poder ingresar, la policía caminera no les va a permitir el ingreso. Como así también, el que llega antes de las 8 de la mañana tendrá que permanecer en la caminera, allí estacionado esperando que le abran el paso, simplemente porque el lavadero va a funcionar con personal desde las 8 de la mañana hasta las 17 horas. Personal que hace un lavado exterior y personal calificado que hace un lavado del habitáculo en todas las partes que pueda tener contacto con el chofer o con los acompañantes. Los acompañantes también están obligados a hacer la sanitización personal.